Me sale la gitana, vamos a hacerla con la buena Hombre, no hagamos nada, a mí no niño no me hagan madera Tú no me conoces por la mala, vamos a hacerla con la buena Hombre, no hagamos nada, que si la sangre se me envenena Me sale la gitana, vamos a hacerla con la buena Hombre, no hagamos nada, a mí no niño no me hagan madera Ay, mira niño, vamos a hacerla con la buena Hombre, no hagamos nada, que si la sangre se me envenena Me sale la gitana Hombre, no hagamos nada, que si la sangre se me envenena